de lo que pasó ayer. Ayer el presidente de la República viajó hasta la plaza de Ayacucho, a la plaza de armas de Ayacucho, para hacer un discurso de evaluación de los 100 días de su gobierno. Allí estuvo y fue un show, porque hasta canción hubo, hasta canto hubo, y evaluó lo que ha hecho durante estos 100 días. Para mirar esta evaluación, qué le pareció, qué carencias hubo y qué aciertos hubo, hemos invitado el día de hoy al doctor Carlos Fernández, que es analista político, profesor de la Universidad Ruiz de Montoya. Así es que le damos la bienvenida y estamos listos para compartir y evaluar qué fue el discurso de los 100 días. Doctor Fernández, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Abel. Un gusto estar con ustedes. Muy bien. Su primera impresión general de todo lo expuesto ayer por el señor presidente de la República. Mira, en estos primeros 100 días, el actual gobierno tuvo que afrontar dos grandes problemas, como todos sabemos, ¿no? El primer problema, el problema de la pandemia, y el segundo, el problema económico y empleo. Estos son los dos grandes problemas que ha tenido que enfrentar el actual gobierno, y yo creo que ha tenido un relativo éxito, hay que reconocer. En el primer aspecto, en el aspecto de enfrentar a la pandemia, el ministro de Salud creo que ha tenido una buena gestión, ha continuado y mejorado algunos aspectos de la vacunación, no es una persona que está siendo cuestionada bajo ningún aspecto, y yo creo que está cumpliendo una buena función. Entonces, ese es un aspecto no solamente positivo, sino muy importante, teniendo en cuenta que el tema de la pandemia es quizá el principal problema que tenemos hoy día, porque el problema de la pandemia afecta a la economía, ¿no es cierto? Y si la economía baja, también baja el empleo. Entonces, ese es un primer tema que yo creo que hay que resaltar. El segundo problema importante que tuvo que enfrentar este gobierno, y tiene que enfrentar este gobierno, es el problema económico. Ya sabemos que había una propuesta en el ideario político que presentó Castillo, que era en realidad el ideario de Cerrón, del Partido Perú Libre. Entonces, había mucho temor en los agentes económicos, tanto empresarios nacionales como extranjeros, en invertir o no invertir, quién va a ser ministro, el BCR quién va a manejar la política monetaria. Y en ese aspecto yo creo que también hay un saldo positivo. No solamente, digamos, se ha logrado que el jefe, el director del BCR, Belarde, continúe al frente del BCR, como querían casi todos los sectores económicos, empresariales, sino que además, los tres directores que este gobierno tenía que nombrar, han sido nombrados personas de altas calificaciones. No ha habido ningún tipo de cuestionamiento, ¿no?, para cargos tan importantes. Eso en cuanto al BCR, que es un instrumento, digamos, muy sensible, y de impacto en la percepción del sector empresarial. Yo creo que ahí ha habido un acierto. Eso se ha consolidado. El BCR ya está resuelto ese problema. Y en segundo lugar, el Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía también se ha logrado afianzar la figura de Pedro Frank y un equipo de personas que participó en la elaboración de esta nueva propuesta, que es el plan del Bicentenario, que de cierta manera reemplaza al plan de Cerrón. ¿No es cierto? Lo desarrolla y, claro, cambia algunas cosas. Entonces, tenemos un equipo económico compuesto por el director del BCR, por estos nuevos directores nombrados, y por el equipo de Pedro Frank, que es el Ministerio de Economía, que creo que ha logrado consolidar un equipo que le está dando y le va a dar confianza a todos los empresarios, agentes económicos, pos inversionistas, y eso yo creo que es también un segundo gran logro, ¿no? El primero. La salud. El manejo de la pandemia y la vacunación. Y el segundo, afianzar un equipo económico en el BCR y en el Ministerio de Economía. Doctor Fernández. Estos serían dos aciertos importantes con los cuales quería empezar mi intervención. A ver. ¿No cree que en el desarrollo de la lucha contra la pandemia, yo lo veo así, más bien justamente el éxito ha sido que no ha tocado casi nada? O sea, ha aumentado un poquito de cosas quizá, pero porque yo recuerdo, tuvimos acá de invitado a sus asesores de salud y de verdad ellos pensaban ponernos una sola vacuna y no ponernos la segunda hasta el final. Yo creo que el gran mérito es del ministro Ceballos haber dejado al doctor Roussel, el viceministro Roussel y al viceministro Osto que sigan con el plan elaborado en el gobierno anterior. Si usted recuerda, el presidente Sagasti ha dejado prácticamente firmado los contratos por 90 millones de vacunas y un plan de vacunación que va hasta diciembre. Incluso se decía que en diciembre ya los niños de 12 años tenían que estar vacunados. Eso ya está escrito. Justamente yo veo como que el mérito es haberlo dejado trabajar a estos dos viceministros que son los responsables del área y que puedan hacer todo el trabajo. Porque yo recuerdo que el presidente el día en Tacabamba nos ofreció 20 millones de vacunas rusas que iban a llegar antes del 15 de agosto. Y me parece que no ha llegado ni medio frasquito partido por la mitad. O sea, a mí me parece un poquito mezquino no mencionar completa la idea, ¿no? Porque cuando yo digo solamente cuando yo llegué el 16% de la población está vacunada, ahora tengo un 60%, suena bonito. Pero no se dijo la verdad completa. O sí. O usted cree que... Yo creo que ha habido que han ajustado, que han creado vacunas. Fes, eso es muy positivo y merece la salud. No hay que ser para nada mezquino con nadie. Pero creo que hay que decir las cosas completas. ¿No le parece? Bueno, yo creo que comparto contigo la opinión que ha sido un acierto mantener la política que se estaba llevando, el plan que se estaba llevando de lucha contra la pandemia. Pero esas son decisiones políticas, Abel. O sea, tú puedes tomar otra decisión política y cambiar a todo el equipo. Así es. Y tratar de hacer otra cosa como planteaban otros candidatos. Sí, sí, sí. Entonces, la política de salud y la política de lucha contra la pandemia ha sido acertada, como tú bien lo dices, porque han continuado un plan y han mantenido un equipo que Zagasti creó efectivamente y eso hay que reconocerle a Zagasti. Hay gente que es muy mezquina que no le quiere reconocer a Zagasti sus méritos y el mérito de este gobierno ha sido continuar eso. Porque ha podido cambiarlo, ha podido exponer a sus amigos. No es cierto, pero no lo ha hecho. Algo que funcionaba bien lo ha mantenido. Eso hay que aplaudir. No, yo, acá estábamos con terror, doctor, Fernández, porque tuvimos invitado a uno de los asesores médicos y lo que nos dijo con toda claridad que su plan era vacunarnos a todos, a todo el Perú con una sola vacuna y después, cuando termine con toda una vacuna, volver con la segunda. Yo dije, pues nos resucitarán del cajón porque hasta eso y hasta vamos a estar graves. Entonces, yo creo que eso sí, sí se ha avanzado y hay que saludar para nada. Hay que no hay que ser mezquino ni con el gobierno anterior ni también con los esfuerzos que están haciendo porque hay mucha gente que está sacrificándose, yendo a poblados lejanísimos y están cumpliendo con su labor y se está comunicando mejor. Si usted entra a la página del ministerio, se está usando todos los idiomas y todo, pero importante, se está avanzando. El otro tema que ha causado bastante, ha sido llamativo es las medidas de austeridad, ¿qué le parecieron? Eso de vender el avión presidencial, eso ya lo habíamos escuchado hace algunos años. Sí, esas son medidas para las tribunas, ¿no? Esas son fintas para las tribunas, que todos lo hacen, todos los gobiernos también juegan para las tribunas. Ahora, yo creo que estos primeros 100 días tienen aspectos positivos, pero también tienen aspectos negativos. Podríamos evaluar los dos. Dentro de los positivos, yo agregaría quizás un par más, ¿no? A ver. Uno es que se está dando una reactivación económica, efectivamente, está aumentado de manera importante las exportaciones, 42, 45%, el turismo también se está reactivando, esa también es una buena noticia, y me parece que han habido importantes cambios ministeriales, ¿no? Ha habido una rectificación, a veces por propia voluntad del presidente y a veces a empujones también, ¿no? Por la opinión pública que ha cuestionado con toda razón algunos ministros o funcionarios pues que no tienen los requisitos, no cumplen con los requisitos, con las capacidades para el cargo. Ha habido una rectificación, han entrado ministros de buen nivel como Betsy Chávez en trabajo, Gisela Ortiz en cultura, Guillén, Mirta Vázquez, por mencionar cuatro de ellos que acaban de entrar, y eso yo creo que es positivo, ¿no? Se está cambiando el gabinete, estamos en un nuevo gobierno en realidad, donde ya se dejó de lado la influencia cerrón, y se está empezando a girar hacia un centro izquierda, ¿no? Que permite ya tender lazos y puentes con los otros sectores de centro que están en el Congreso. Yo creo que eso hay que resaltar, y finalmente también hay que resaltar por lo menos la voluntad ¿no? De esta segunda reforma agraria de poder ayudar a los sectores del campo más pobres, ¿no? Yo creo que esa es una buena intención. Claro, se ha habido convocar a todos los sectores agrícolas, no solamente a los pequeños productores, sino también pues a los medianos y los grandes para hacer una reforma agraria en conjunto, pero digamos se puede resaltar la buena intención ¿no? De llegar a los más necesitados y a los más pobres. Esos serían sucintamente los aspectos positivos si tú quieres. Podríamos hablar también de los negativos. Vamos, vamos con los aspectos negativos que yo creo que le faltó en el mensaje le faltó hacer una autocrítica también de los de los aspectos negativos al señor presidente, pero vamos vamos viendo qué aspectos faltaron. Mira, a mí me da la impresión que, bueno, no me da la impresión, yo creo que todo el Perú es consciente y Cerrón lo ha dicho de que en realidad Perú Libre participó en las elecciones con la intención de solamente de pasar la valla electoral, de que no los saquen del jurado nacional de elecciones, no pierdan su inscripción y su segunda intención era colocar pues algunos congresistas, nada más. Entonces se prepararon para eso, su campaña se hizo para eso. Los resultados no solamente sorprendieron a todos los peruanos, sino también a ellos mismos que nunca soñaron ni pensaron ni se prepararon para gobernar. Entonces, estamos frente a esa realidad de un presidente que postuló sin tener pues un equipo para gobernar y estamos recién presenciando, estamos en esa etapa en que recién se está armando un gobierno, ¿no? Se está armando un gobierno, hay dos etapas probablemente en este proceso político, la primera que es la etapa electoral, de la campaña electoral, y en un segundo momento, un segundo escenario en el que estamos que es el del gobierno, ¿no? en el primer escenario corrió aliado con Serrón y Perú Libre y en este segundo escenario que es el gobierno ya se están separando, ¿no? Yo creo que en este segundo escenario ya ha habido un divorcio de esta pareja que compitió en elecciones, de estos dos personajes, de estos dos grupos, la salida de Bellido probablemente simboliza ya la ruptura de este matrimonio político y estamos entrando ya en una nueva etapa, es un nuevo gobierno que mira más hacia el centro y eso está recién en creación, ¿no? Yo creo que recién se está construyendo este gobierno, ¿no? Ha demorado esta ruptura pues como toda ruptura matrimonial tiene sus costos, es un poco tortuosa, ¿no? Hay ataques, hay rencillas, hay dimes y diretes, hay críticas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estamos entrando ya a una nueva etapa con Mirta Vázquez, con este gabinete remozado y con una estrategia política diferente. Ahora, a mí me parece que este nuevo gobierno que recién empieza, recién, me parece, va a tener que enfrentar pues las promesas electorales, ¿no? Y una primera promesa electoral fundamental es reformar el sistema de salud, ¿no? Todos hemos visto cómo el Perú ha sido uno de los países donde han muerto más personas por las deficiencias de nuestro sistema de salud. No solamente operativas de infraestructura, sino además un nivel de corrupción en el cual todos coincidimos y que tiene que ser extirpado. Y eso es una tarea de titanes que todavía no asoma, ¿no? Estamos seguros que el ministro Ceballos debe ya estar elaborando un proyecto de reforma del sistema de salud. Yo creo que hay un consenso nacional que hay que reformarlo porque si algo funciona mal, obviamente hay que cambiarlo, hay que reformarlo. Si algo funciona bien como era la política que dejó Sagasti de vacunación, hay que mantenerla, ¿no es cierto? Y mejorarlo porque no es perfecta tampoco. Pero lo que funciona mal hay que cambiarlo y este sistema de salud funciona mal. Si funciona mal pues hay que hay que cambiarlo, hay que reformarlo y en eso hay un consenso. Entonces este gobierno tiene que aprovechar los consensos que hay. Y en el Congreso ¿quién se va a oponer a una reforma del sistema de salud? Pero la actitud del señor presidente a veces pareciera que no busca consensos. Hay que destacar los esfuerzos de la señora Mirta Vázquez que tiende las manos a todo el mundo que trata de tener esa apertura pero el presidente a veces sale con el pie en alto y no da la sensación que no coordinan muy bien ahí, ¿no? Y permítame ahí hacerle la pregunta ¿a usted qué le pareció ayer no estuvo la señora Vázquez? Y eso es una gran preocupación. El señor Ayala ayer el ministro de Defensa contó este problema con los militares yo lo he sentido en la tarde muy, muy envalentonado como que ha recibido el respaldo del presidente y a la que he visto que ha desaparecido no sé salvo nos equivoquemos esa es la señora Mirta Vázquez y eso es de verdad es una gran preocupación porque usted sabe que si renuncia a ella caería todo el gabinete y nuevamente volvemos a la inestabilidad incertidumbre y todas las consecuencias que trae eso ¿cree que la señora Mirta Vázquez esté evaluando su renuncia? Mira lo que tú dices es cierto ¿no? eso es lo que está pasando la pregunta es ¿por qué está pasando eso? ¿por qué Castillo de repente sale con estos disparos ¿no? o con el pie en alto como tú dices yo creo que Castillo ha construido su victoria con un discurso radical ¿no? y no puede abandonarlo de la noche a la mañana tampoco ¿no? él ha hecho una serie de promesas ha tenido una serie de poses de actitudes desafiantes al sistema ¿no? entonces él tampoco podía abandonar su narrativa su discurso político de la noche a la mañana ¿no? él también le está hablando a su electorado que de cierta manera a su electorado sobre todo más radical el que votó por él también se dirige a él ¿no? entonces está en un proceso de transición que le está costando le está costando ¿no? pasar digamos a otra posición de una posición más radical pasar a una posición más moderada de una posición de izquierda a una posición más de centro izquierda ¿no? ese tránsito que también se refleja en el discurso no es fácil ¿no? él va a tener que cambiar su discurso de un discurso radical confrontacional a un discurso que si bien debe seguir denunciando las injusticias pues tiene que ya preocuparse más de acumular fuerzas para poder llevar adelante las reformas que ha prometido ¿no? esa transición tiene que hacerla y si no la hace pues va a acabar muy mal ayer se dijo dos cosas y ha habido contradicciones en el tema educativo el presidente de la república ha anunciado que todos los niños en el mes de marzo ya tienen que estar en la escuela presencialmente y por la tarde el ministro de educación ha dicho que no que todavía va a ser a mitad de año ¿qué está pasando? ahí no coordinan hay dos lecturas y lo mismo ha pasado en el tema de los mil soles en el tema de trabajo ha dicho que todos los trabajadores deberán ganar mil soles como mínimo pero no es y ya se aclaró en la tarde no es que se va a aumentar el sueldo mínimo si no piensan dar un subsidio de 70 soles porque el mínimo es 930 ahí hay ciertas imprecisiones bueno yo no sé hasta dónde soporte la caja fiscal ¿no? porque si empezamos a sacar plata como papá noel la plata tiene un límite no sale de los árboles ¿qué hacemos ahí? mira yo creo que es por todos conocido que uno una de las debilidades de de Pedro Castillo es que no tiene experiencia de gobierno ¿no? él él no ha sido alcalde no ha sido regidor no ha sido presidente regional no ha sido congresista es decir no tiene experiencia en la gestión pública en el gobierno ya sea del gobierno local gobierno regional o gobierno nacional no tiene experiencia entonces y eso significa mucho ¿no? entonces él tiene que ser consciente que no tiene esa experiencia que la va a ir logrando poco a poco va a ir aprendiendo va a ir conociendo el estado cómo funciona va a ir conociendo buenos profesionales buenos académicos va a ir rodeándose cada vez mejor pero hoy día no lo tiene todavía entonces ahí lo 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 sensato ¿no? es nombrar pues un primer ministro de alto nivel con experiencia en el gobierno que lo complemente ¿no? que aporte esa experiencia que él no tiene Castillo tiene una serie de virtudes una de ellas su capacidad para comunicar ¿no? de viajar y recibir las demandas y atender a la gente bueno él tiene que desarrollar esas facetas que lo hace bien y mejor probablemente que otros por eso ha ganado también en gran medida pero también tiene que ser consciente de las limitaciones que todos tenemos ¿no? para tratar de manejar bien los asuntos públicos entonces ahí la figura del primer ministro es fundamental Mirta Vázquez tiene felizmente más experiencia no solamente que Guido veído sino también que Pedro Castillo y en ese sentido es un aporte positivo pero así como ella hay figuras muy importantes de centro y centro izquierda ¿no? que podrían ser extraordinarios primeros ministros y armar equipos y gabinetes con un nivel de coordinación que como tú bien dices es necesario para gobernar lo terrible del caso es que este aprendizaje del presidente nos va a costar mucho a todos los peruanos ¿por qué el presidente se equivoca tanto en la elección de las personas? es una de las preguntas que nos hacemos aquí en la radio ¿por qué se equivoca tanto? miren y no solamente él sino todo su equipo se equivoca tanto hemos tenido hasta una señora que ha estado envuelta en casos de robo en casos de llevarse cositas menudas de los supermercados hasta ese nivel tanto tanto se puede equivocar las personas no tienen un buen filtro no se rodean si yo sé si yo sé que no tengo la capacidad pues lo que trato es de buscar a lo mejor para rodearme de lo mejor y no este y no dar pues este esto que estamos viviendo que a cada rato tenemos que cuestionar un ministro un viceministro un encargado de salud de copi y ahora su tran y este y sabe Dios que nos iremos enterando ¿qué pasa ahí profesor doctor Carlos Fernández? Mira el otro día escuché una entrevista a un exministro de un presidente de la república de un país de América del Sur que también tuvo estos problemas empezó su gobierno y nombraba pues malas malas autoridades malos ministros malos funcionarios entonces este este ministro se le acercó era el comienzo del gobierno de este presidente se le acercó y le dijo señor presidente usted debería pues rodearse mejor debería este nombrar pues mejores ministros mejores funcionarios ¿qué pasa? hay buenos académicos que conocen temas son expertos hay que rodearse pues de gente de alto nivel entonces el presidente volteó y le respondió usted tiene razón pero el problema es que no los conozco yo creo que algo parecido pasa en el caso de Castillo en Castillo se ha movido un ambiente digamos probablemente distrital a nivel de experiencia política de gobierno digamos en Tacabamba tan es así pues que su brazo derecho es un paisano de él uno de los abogados de palacio también es un paisano de él entonces él no conoce gente del mundo político no conoce profesionales de diversas ramas de ingeniería de medio ambiente etcétera no conoce no conoce el mundo académico no conoce el mundo de los expertos entonces cuando uno no conoce primero uno tiene que ser consciente que no conoce entonces ¿qué tienes que hacer? tienes que nombrar un primer ministro que sí conozca porque uno no puede tener todas las cualidades entonces hay que hay que ser consciente de las limitaciones que uno tiene como mencionaba hace un rato entonces la solución es nombrar a un buen primer ministro que sí conozca a gente que tenga una larga trayectoria que conozca el mundo político el mundo profesional y el mundo académico y que lo ayude a seleccionar esta gente pero aparentemente quien lo está ayudando pues es un paisano del de Tacabamba que supongo yo que tampoco voy a conocer mucho que es este señor Aúner Vázquez en 2018 postuló por acción popular en Tacabamba y se rodea también de otro abogado que ha sido contratado que también postuló por fuerza popular en el 2018 para el gobierno de San Martín gobierno regional entonces claro su entorno pues tampoco conoce gente gente del nivel para un gobierno nacional no estoy hablando para un gobierno distrital ni un gobierno regional para un gobierno nacional yo creo que esa limitación salta a los ojos tú haces bien en resaltarla pero esas son las algunas de las explicaciones que yo encuentro perfecto no podemos terminar la entrevista si no hablamos un poco del congreso de la república como ve usted la actitud del congreso de la república mira en el congreso de la república hay diversos sectores yo creo que el sector de centro y centro izquierda es el sector mayoritario los extremos son felizmente sectores minoritarios tanto los 16 congresistas de cerrón que votaron en contra del voto de confianza son 16 digamos será uno más uno menos y por otro lado los grupos de derecha o extrema derecha donde está pues renovación popular y fuerza popular también son minoritarios si nosotros juntamos los votos del resto de partidos son mayoría y el resto de partidos son más de centro y entre los partidos de centro pues hay sectores de centro izquierda centro derecha entonces yo creo que este acercamiento hacia el centro que está haciendo el gobierno a través de Mirta Vázquez es positivo porque puede lograr acuerdos con una mayoría congresual que yo creo que si estaría dispuesta a apoyar una serie de reformas que el Perú necesita como es por ejemplo la reforma del sistema de salud poner internet para todos llevar adelante una política una política anticorrupción potente que hasta ahora no vemos hablar mucho del tema entre otras medidas importantes ayer escuché a Susel Paredes que le decía porque hay una preocupación ya le mencioné de la de la ausencia de la señora Mirta Vázquez el día de ayer hay una preocupación porque todos conocemos cómo actúa la señora Mirta Vázquez ha sido presidente del Congreso y prácticamente si respaldas al señor Walter Ayala pues le está quitando el respaldo a la señora ministra porque ella dijo en la tarde de antes de ayer esta tarde en unas horas vamos a solucionar este problema y la solución era sacar al ministro Ayala ayer Susel Paredes dijo Mirta no te vayas por favor quédate en el cargo te necesitamos que nosotros nos vamos a encargar del ministro con la censura ¿cree que este es el camino? Bueno los caminos se van encontrando ¿no? en el transitar por esta vida surgen problemas nuevos y tiene que haber soluciones nuevas yo creo que la presencia de Mirta Vázquez es importante pero más importante es que el profesor Castillo o el presidente Castillo tome conciencia ¿no? de sus capacidades de sus virtudes pero también de sus limitaciones eso es algo fundamental porque sus limitaciones saltan a la vista todo el Perú las conoce entonces él tiene que ser consciente de eso y tratar de buscar personas que complementen su gestión ¿no? personas que que tengan esas esa experiencia que él no tiene y que él aporte lo que sabe hacer lo que tiene lo que ha desarrollado en la vida y que lo han llevado a ser presidente de la república que no es poca cosa yo creo que este giro hacia el centro y de elegir a mejores ministros y funcionarios es algo fundamental eso preocupa mucho que Castillo siga nombrando gente que a todas luces son incapaces y también llama la atención de que no se haya mencionado el tema de relanzar la política de la carrera pública ¿no? hay una ley servir como todos sabemos que se dio para que todos los nuevos funcionarios públicos que ingresen a la carrera pública bueno cumplan con un cierto perfil con ciertos requisitos ¿no? si hay un puesto pues para ingeniero de comunicaciones pues el que vaya a ocupar ese puesto sea un ingeniero de comunicaciones y que tenga maestría y que tenga estudios que tenga experiencia para cada cargo tiene que haber un perfil ¿no? no es posible que como viene sucediendo que nombren a cualquiera para cualquier cargo yo me acuerdo en una universidad muy importante el Perú nombraron un jefe de la biblioteca una biblioteca muy muy grande a una persona que venía de trabajar pues en transporte público en una combi lo hicieron director de la biblioteca y no sabía nada de bibliotecas ahí necesitabas un profesional en bibliotecología es una carrera universitaria así es entonces el puesto de bibliotecólogo tiene que tener un perfil tiene que tener requisitos y el que no lo cumple no puede ocupar el cargo y ahora estamos viendo que están ocupando cargos personas que no tienen los requisitos no tienen el perfil profesional para esos cargos entonces yo creo que va a ser muy importante relanzar la ley servir que ha tenido mucha oposición porque hay mucha gente que ha entrado pues por tarjetazo y que no cumple los requisitos y está ocupando cargos en el estado para los cuales no están capacitados esa ley ya existe pero necesita de una voluntad política para seguir implementándose bueno creo que se está cumpliendo lo que dijo el señor Héctor Béjar cuando salió del cargo de canciller de la república él dijo que la mayoría de personas que rodean al presidente son sus familiares sus paisanos y personas a quienes le debe el favor porque le prestaron el auto le prestaron la casa muy lamentable bien nos ganó el tiempo doctor Carlos Fernández Fontanoa muchísimas gracias como siempre agradecer la gentileza que tiene usted de atendernos aquí en a pensar más con Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa doctor muchísimas gracias que tenga un bonito día gracias a ti un gusto un gusto nos vemos bien nos vemos ha sido el doctor Carlos Fernández Fontanoa experto en temas políticos de la universidad Antonio Ruiz